En defensa del derecho internacional, en defensa del derecho humano, en defensa del derecho a la libertad, a la independencia y a la autodeterminación del pueblo saharauro. Entendemos que no se puede ser tan hipócrita como son algunas instituciones que hacen declaraciones impecables en las que reconocen el derecho a la autodeterminación y luego llegan a acuerdos con el ocupante, con el usufador, acuerdos que expobian los recursos naturales del pueblo saharauro. Acuerdos que son rechazados de forma sistemática por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que la Unión Europea le da la vuelta para seguir manteniendo y seguir robando el acuerdo de los pueblos saharauro y su recurso. Creemos que la Unión Europea tiene que pasar de las acciones a los hechos y cancelar estos acuerdos. La Unión Europea tiene como medida inmediata que reconocer al Frente Polisario como el único interlocutor legítimo del pueblo saharauro. No puede ser que cuando quiera hablar con el pueblo saharauro, hable con Argelia, el representante del pueblo saharauro y del Frente Polisario. Nosotros creemos que la Unión Europea tiene que dar ese paso y además que el gobierno español, que lleva cuarenta y tantos años mirando para otro lado, tiene que asumir su responsabilidad. España es potencia administradora, no puede ponerse de perfil, tiene que asumir su responsabilidad y liderar en el ámbito internacional el respeto a los derechos del pueblo saharauro. No me entiendo más porque son muchas y muchos los compañeros que tienen que intervenir aquí, pero quiero terminar con un... ¡Viva la marcha de libertad del pueblo saharauro! ¡Viva la lucha del pueblo saharauro! ¡Viva el Frente Polisario! ¡Viva la República Árabe Saharaui Democrática!